Amigos y amigas de Cuatro Vientos, hola, qué tal, qué gusto, qué gusto estar con ustedes en este día, en este día que es viernes eh primero de octubre del año dos mil veintiuno. Muy agradecidos con ustedes por estar pendientes de nuestras transmisiones en vivo cuando son las doce del día con once minutos la más cualidad de las bienvenidas a nuestra plataforma cuatro B TV eh diálogos y como todos los viernes cada quince días tenemos la presencia de un estimadísimo amigo de un de de un eh de de doctor en ciencias políticas amigos eh también un eh investigador un académico en en el instituto en el colegio de la frontera norte campus Tijuana colegio y pues eh un destacado también integrante del sistema nacional de investigadores Víctor Alejandro Espinosa Valle ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo está Tijuana? Mi estimado Víctor, muy buenos días, todas buenas tardes ya. Hola, muy buenas tardes, Luis, Olga, pues movidito, ¿No? El todo el estado con con estos cambios y tomas de posesiones y todo esto este muy conjugadas de ajedrez, incluso política, ¿No? En en el caso de Tijuana eh sí es muy interesante, ¿No? Este muy movido en nuestro país siempre cuando no es una cosa es otra pero pues este mes y el próximo que hay cambio de gobernador eh ayer fue el cambio de de alcaldes, ¿No? Entonces, pues interesante, ¿No? Hay muchos muchos retos por delante para para los que llegan y y para los que se fueron, ¿No? Claro. Oye, antes de 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 incluso de de que Olga haga una presentación, no quiero pasar dejar pasar por alto una nota de carácter político muy importante que ha sido desplazada por este tema aquí en Baja California por este tema de las presidencias, ¿No? De la de la toma de de protesta de los nuevos presidentes, de los cuales en realidad son tres que de de retomaron de nueva cuenta se reeligen por un periodo de tres años, pero es el la muerte ayer de seguro, Víctor, esto es algo que creo yo que marca el fin ahora sí, fíjate que qué cosa tan interesante. Cuando está a punto de cerrar su gobierno, Jaime Bonilla Valdés, se muere el creador del bonillismo, realmente el verdadero gestor del bonillismo en Baja California, Kiko Tenkal Leiva Mortera, víctima de un cáncer que tenía ya desde hace varios, varios, varios este años, fallece finalmente el día de ayer por la madrugada y este pues el bonillismo se queda huérfano, mi estimado Víctor, nosotros estábamos viendo y recordando algunas de las cosas de este personaje de una historia privista muy especial, Víctor, no sé tú desde cuándo empezaste a analizar la trayectoria de Kiko Tenkal Leiva Mortera, pero a mí me tocó padecerlo siendo periodista en los años ochenta y cinco, ochenta y seis, un poquito entrado al ochenta y siete, y yo he puesto en el trabajo que hemos publicado, describo este personaje como un autoritario, un intolerante, un arrogante, y un represor. Y bueno, este, hay que recordar que finalmente Carlos Serenes de Gortari le cobró la factura el cinco de enero de mil novecientos ochenta y nueve, después de que Baja California pierde la elección de una manera abrumadora para el priista precisamente Carlos Salinas de Gortari en la carrera de la presidencia ante Cuauhtémoc Cárdenas. Y una un un evento que solamente lo he tomado así a a a abuelo de paja este Víctor. Aquel 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 primero de septiembre de mil novecientos ochenta y ocho cuando Porfirio Muñoz Ledo, recién electo senador de la república, por este por este Frente Democrático Nacional que postuló a Cuauhtémoc Cárdenas a la presidencia, pues es por primera vez rompiendo todos los protocolos legislativos en una ceremonia de informe de gobierno, era el último del entonces presidente este Miguel de la Madrid Hurtado, lo interpela y provoca una reacción impresionante por parte de Jicotenca Leyva Mortera, y uno que otro gobernador que por ahí se le cruzaron cuando Porfirio Muñoz intentaba ya retirarse en protesta del del palacio legislativo, en protesta por la por el fraude electoral que se le hizo a Cuauhtémoc Cárdenas, y no sé si tú recordarás esa fotografía, yo la estuve buscando y no la pude encontrar para poder ilustrar la nota del día de hoy, aquel manotazo que le suelta en los pasillos de del del Congreso de la Unión Jicotenca Leyva Mortera, que esquiva a Porfirio Muñoz y le da de lleno a un reportero, y le suelta una patada y le alcanza a dar en la pierna derecha a Porfirio, y después la escena en donde al ratito se le ve corriendo a un lado de de la guardia presidencial de de Miguel de la Madrid corriendo a un lado del vehículo como si estuviera posesionado o imbuido de quién sabe qué cosas en el interior de su cuerpo. La verdad, no quería yo dejar de pasar por alto esta fecha, que créeme, yo no le deseo la muerte a nadie, ni mucho menos, pero este personaje fue muy tenebroso para Baja California, y bueno, ayer, ayer murió víctima de un cáncer, y pues prácticamente con esto también le está dando la extrema exhumación, ¿cómo se llama? La extrema exhumación. Así es, la extrema exhumación al bonillismo, que simbólicamente termina ya dentro de un mes también, cuando tome protesta la nueva gobernadora del partido Morena, Marina del Pilar Ávila. Eso lo quería comentar, ahora señor Felicia, adelante. Muy interesante, ¿no? Lo que lo que recuerda, sí, ayer fue una noticia que circuló ya en la tarde-noche, ¿no? Cuando estaba la posesión, la toma de posesión de Norma Bustamante en Mexicali, justamente, trascendió esto. Luego yo vi un comunicado de Jaime Bonilla, realmente se ve que le pegó en el centro. Devastado, devastado. Devastado, ¿no? Este, lo que ya sabíamos, ¿no? Que era como su mentor, ¿no? Lo expresaba, lo expresaba ayer, ¿no? Y sí, todo lo que cuentas de, de este personaje que se le achacó, el recién este presidente de la república ascendido a presidente Carlos Salinas, pues lo desterró, ¿no? La Simán le da un cargo. Una embajada. Una embajada y lo saca porque, no solo porque, porque decía, le achacaba la, la derrota, ¿no? El Frente Democrático Nacional que encabezaba Cuauhtémoc Cárdenas fue uno de los pocos estados donde ganó. Efectivamente. Este, y se reconoció, digamos, ¿no? Que estaba arriba. Y entonces, pues el presidente Salinas fue uno de los diecisiete gobernadores que destituyó Salinas, ¿no? Después de eso ya prácticamente no hubo destitución de gobernadores. Y este, y nombró a Óscar Bailón Chacón, este, gobernador sustituto, y trataban de recomponer la elección que ya se venía en el verano donde triunfa Rufo, Ernesto Rufo, ¿no? No lograron revertir la mala, la pésima, este, evaluación que tenía el pueblo de Baja California acerca de la administración de Jicoténcatl, ¿no? Que, que era real, este, y metieron muchos recursos federales en esos seis meses para tratar de revertir esta imagen, pero, pues, Rufo, este. Arrasó también. Arrasó en las elecciones, ¿no? En el Rufismo, ¿no? En la Rufomanía. La Rufomanía. La Rufomanía, que, que se decía, ¿no? Y, y llega a la gubernatura, y bueno, después regresa de ese exilio dorado, y sigue operando, digo, para nadie es un secreto la relación con Jaime Bonilla, ¿no? Este, hasta los últimos momentos, y es muy simbólico porque, primero, en, en la mañana le dan durísimo a, con la decisión del cabildo de Tijuana, ¿no? Un revés, y en la tarde muere su mentor, ha, ha de haber sido un día terrible, ¿no? Para. Para el bonillismo, claro. Para el bonillismo, y sobre todo para él, porque, como son las cosas, una vez que empiece la nueva gubernatura, y eso, el bonillismo, muchos se bajan del barco, ¿eh? O sea, este, en cuanto, ya viste el Congreso, ya no pudo ganar una, una, una votación. Nada más. Y muchos son de los diputados que ya estaban. En fin, este, muy simbólico y, y muy interesante, ¿no? Cómo va terminando este, este bienio, porque fueron dos años, ¿no? Pero que ha sido largos, largos dos años, ¿no? Así es. Pues muchas gracias por el comentario. Yo sé que no estaba programado, pero yo no me quería quedar callado en una fecha tan interesante y tan importante para mí en lo personal, porque te digo, padecimos su represión y su persecución. Ah, y una anécdota. Cuestiones periodísticas. Una anécdota de esa tarde que describes de, entre Porfirio y, y Hiko Tenkat. No sabía Hiko Tenkat que Porfirio fue campeón de los guantes de oro. Ah, caray. De boxeo. Este, y pudo esquivar. No sabía que se estaba poniendo los cartos. Pudo, pudo esquivar fácilmente los trancazos, ¿no? Pero sí, este, se dedicó al boxeo amateur, este, porfirio, así como al baile. Era muy bueno para el baile, ¿no? Este, y para la mixología. A mí me dijo Porfirio una vez que lo invité aquí a un seminario y lo llevé a un restaurante aquí. Y ese restaurante, esa tarde, adoptó un, un trago que él les creó ahí. Y el trago se llamó, se llamó Don Porfirio. Este, en ese restaurante lo llamé y me dijo, me dijo, te voy a confesar algo. Lo mío, lo mío, es la mixología. Yo estudié, estudié en Nueva York para mixólogo. Qué cosa. Yo estudié para mixólogo. Entonces, es de las cientos de anécdotas que hay de, de Porfirio Muñoz Ledo, ¿no? Oye, para los que somos ignorantes del término, dinos, ¿qué es la mixología? La creación de tragos, ¿no? Mezclar tragos, este, ahora es, ahora es muy común, ¿no? Que, que hacen mezclas de, de licor, ¿no? Y crean un trago, puede ser muy exuberante con colores o que lo hacen con mezcal, con, con cualquier bebida, pero realmente se requiere mucho conocimiento para saber mezclar las cantidades y crear nuevos tragos, ¿no? Entonces, hay, hay tragos con base en el mezcal, con base en tequila, con base en otras bebidas, ¿no? Y ahora es muy popular, antes no era tan popular, pero ahora la, los, los bares que tienen un buen mixólogo son el atractivo, ¿no? Pero, pero son muy conocedores, este, y, y, y bueno, Porfirio conocía hacer tragos y, y era bueno para bebérselos, ¿no? Claro, no sé si te acuerdas tú que hay ingredientes, cómo, cómo es el trago Porfirio. No me acuerdo, fíjate, pero te cuento la anécdota, no me acuerdo porque ya no me tocó verlo, nomás supe que había quedado, era un restaurante, estaba en el boulevard, en Playa Azul, se llamaba, muy bonito restaurante, pero tuvo un litillo, y se cerró el restaurante, tenía además un bar con, con una reproducción atrás de la rumorosa, era muy bello el bar. Sí. Y entonces, habíamos terminado el seminario, nos fuimos para allá, nos acompañaba, si mal no recuerdo también Silvia Gómez Tagle, eran los invitados esa tarde, y Porfirio, lo primero que me dijo, y me asustó, porque yo lo invité, fue, voltea y me dice, tenemos barra libre, ¿no? Entonces, dije yo, en la torre, ¿cuánto me va a salir esto? Entonces, de repente, me dijo, ahorita vengo, y se se iría, o algo le pasó, y me acercó al bar, a la barra del bar, y veo que estaban los meseros, había una bola así de gente, ¿no? En torno a alguien, me meto, y era en torno a Porfirio, estaba creando el trago, y le estaban aplaudiendo, ¿no? Y lo adoptó, y fue cuando me dijo, esto es lo mío, de verdad, esto es lo que a mí me gusta. Yo tomé un curso en Nueva York, me dijo, de mixología, entonces, era, es un profundo conocedor, y buen bebedor, desde luego, ¿no? Este, y también, pues, muy buen bailador, y boxeador en sus tiempos, y oratorio. Con razones que hubo el golpe de Kikotenka. Sí, a eso me refiero, y buen orador, desde luego, ¿no? Claro, claro. Pues, muy interesante esta anécdota que estás contando, Víctor, muchas gracias por complementar lo que hemos estado platicando. La verdad es que creo yo que es importante, es un personaje que durante mucho tiempo marcó, marcó políticamente la historia, fue prácticamente un parteaguas, porque de ahí, efectivamente, este, pues, para los bajacalifornianos entra el periodo larguísimo de gobierno de los panistas, ¿sí? Y su regreso espectacular a través de Jaime Bonilla y el propio presidente Andrés Manuel López Obrador, con quien fincó amistad, mi estimado Víctor, prácticamente desde que se funda el movimiento y el partido, al grado tal de que, bueno, pues, él, junto con Jaime Bonilla, su delfín, pues, ya ves cómo fueron escalando posiciones en el estado, hasta finalmente lograr ser, este, pues, el poder detrás de la gubernatura de Jaime Bonilla. Fueron socios, incluso comerciales, en diversos medios de comunicación, tú recordarás, en la década de los ochentas, hubo, hubo versiones de que incluso hubo dinero del propio gobernador, entonces gobernador, Icotenca Leyva, para la adquisición de dos diarios, te acordarás, allá en Tijuana, uno de ellos era el día, y bueno, este, son situaciones que se son, son, eh, eh, complicidades y amistades y asociaciones de muchos, de muchos años, y que estuvieron a punto, mi estimado también, Víctor, y rápidamente ya con esto lo termino este, este, este capítulo, para que ustedes continúen con los temas que estaban concertados previamente, no hay que olvidar el caso de, 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 del sobrino de, 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 que estuvo coordinando la campaña de, para la gubernatura de Jaime Valdés, y estaba ya perfilado para convertirse, tú lo recordarás, en el presidente estatal, para el presidente estatal. De Morena. De Morena, en Baja California, y de ahí se iban hacia, 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 el, el, hacia la gubernatura. Rafael Leyva, ¿sí? El hijo del hermano, que ya falleció también, de, 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 de Jicoteca, que tú recordarás también de muy triste memoria del hermano. Pero bueno, así están las cosas, mi estimado Víctor. Sí. ¿Te mueve? Son la historia, los nombres en la historia bajcaliforniana, ¿no? Que aparecen en diferentes, eh, periodos y partidos, y son la clase política, ¿no? Finalmente. Es la clase política. De, de Baja California, ¿no? Este, este priismo morenista, ¿no? Desde luego. Y que viene, último comentario, no hay que olvidarlo, para identificar a qué corriente priista pertenecían, pues nada más y nada menos, que a la del expresidente de la república, de, de, este, de los alemán. De los alemán, desde ahí, de ahí venía esa, de ahí viene esa, esa, de ahí, de ahí mama, esa, esta fuerza política que dominó en los últimos siete años Baja California. Hola, ahora sí. Bueno, pues, eh, estimado Víctor, creo que fue una buena introducción al tema, porque te hemos, eh, hemos acordado contigo hablar de esto que tú le llamaste el sainete político de Tijuana, pero bueno, esa, a mí se me hace que hasta queda corto el término, dado lo que ha, lo que ha sucedido en Tijuana de principio a fin. Y precisamente a partir de este grupo político que le encabezó Leiva Mortera como padre putativo, diríamos así, de Jaime Bonilla, y que Jaime Bonilla, trastocando todas las normas internas, imponiendo su voluntad en Morena, impidió que llegaran otros personajes a la alcaldía de Morena en las elecciones de dos mil diecinueve, entre ellos el principal, que sería Jaime Martínez Veloz, quien ya había hecho campaña por la gubernatura, por la, la candidatura gobernador por Morena, y se retira, dejando ese lugar a Bonilla, porque así se lo piden, y acepta irse a contender por la presidencia municipal de Juárez. Esa fue una primera ruptura, un primer machetazo, este, hachazo, la que trae el bonillismo, luego veríamos que es el estilo, que fue el estilo personal de gobernar, a fuerza de, de golpe, de, de represión, de pura mano dura, de, como dijo, este, por ahí también uno de los políticos que acabas de mencionar, de no más mis chicharrones truenan, y, y este, y habiendo impuesto en la, porque esa fue la palabra, habiendo impuesto en la presidencia de Tijuana, al empresario Arturo González Cruz, cuando Arturo González empieza a manifestar de lleno su interés en contender por la gubernatura en dos mil veintiuno, se arma la de San Quintín, y a partir de ahí casi, casi una historia de, de horror entre, entre la comicidad y, y este, y el terror, porque hubo casos que todavía no los hemos analizado a fondo, pero acusaciones muy graves, incluso involucrando al alcalde en presuntos asesinatos, como el de aquel youtuber, que recuerdas, este, muy conocido, yo no recuerdo ahorita su nombre, su apelativo, pero este, pero hubo muertes, hubo muchos ataques, mucha violencia verbal, por parte de Bonilla, para cerrarle el paso a Arturo González Cruz, quien tuvo que dejar la presidencia municipal en dos ocasiones, y que para sorpresa de todos, regresa cuarenta y ocho horas antes de que se dé el cambio de gobierno, con una decisión de la Suprema Corte, y que tiene que, este, aceptarla, el Congreso del, del Estado, para reinstalar en la presidencia municipal, Arturo González Cruz, y de esta manera, hacer a un lado a Carla Patricia Ruiz, ni más ni menos que la hija del fiscal compadre, ¿verdad? Porque Bonilla es el padrino en todos los sentidos de Carla Patricia, y este, y la ella, veinticuatro horas antes, cuarenta y ocho horas antes, le dan un garnacho, ¿verdad? Va para afuera, y entra de nuevo Arturo González, con dos decisiones importantísimas que toma, ¿no? La primera de ella es echar abajo la reforma constitucional, votar en contra de la reforma constitucional, anular el voto que había sacado Bonilla de Tijuana para su reforma por, este, por la privada, la privatización del agua, que ellos, ellos le llamaron municipalización del agua, pero en realidad era una forma también de privatizarla. Esta decisión, y bueno, otra, este, echar fuera también, aunque fuera por las últimas cuarenta y ocho horas que les quedaban, a funcionarios a los que destituyen. ¿Cómo ves tú esto que sucedió? ¿Ese, es ya, este, el punto final de esta historia, o todavía habrá nuevas confrontaciones entre estos personajes políticos? Porque, pues, el bonillismo está golpeado, pero no acabado, y no se va a acabar cuando Jaime Bonilla deje el poder. Va a quedar muy mermado, porque no es lo mismo tener el satén por el mango, va a ser el gobernador, este, que ser el ex gobernador, seguirá siendo, porque lo es, senador con licencia ahorita, senador de la república, y no sabemos qué otras jugadas tenga por ahí bajo la manga, pero este, pero creo que todavía nos va a costar un rato, un esfuerzo, deshacernos del bonillismo. ¿Cómo ves tú lo que sucedió aquí en Tijuana con este caso de, este nuevo capítulo de Arturo González Ruiz? Pues, mucha estrategia política, aunque no parezca, ¿no? Porque estuvo muy bien medido. Ahora, no soy experto en lo legal, ¿verdad? Pero, si se lograba echar atrás por el cabildo a esta reforma, digamos, en donde se decía, se municipalizaba el servicio del agua, la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana, y como estaba la decisión de la Suprema Corte de Justicia que pone en suspenso la municipalización, aunque quiera Montserrat, pues no se puede tomar la decisión, ¿no? Entonces era, pues, muy preciso, tenían unas horas para echarlo atrás, porque además había una ilegalidad en la municipalización, Montserrat firmó la municipalización siendo, sin haber tomado posesión. Ajá, siendo el cabildo directo. Para empezar. Para empezar, eso se pudo haber hecho atrás, pero era más fácil echarlo abajo por la vía que se escogió, en donde primero el Congreso le da luz verde, este, a que pueda retornar. Y, y a mí me extrañó, en la sesión del cabildo, que nadie estuvo en contra. No sé si tuvieron oportunidad. Yo dije, va a haber una discusión terrible. Este, los a favor y los a favor. Todos a favor. Sí. Caray, dije yo, cómo cambian las cosas de un día para otro, ¿no? Este, y todo transcurrió, pero en diez minutos se le echaron, ¿no? Y siguieron con otros temas. Dije yo, mira qué plancha. Ahora, sí me llama la atención, desde luego, que la gobernadora electa había manifestado que estaba en contra de la medida. A lo mejor no tanto la de la municipalización, sino la forma en como se hizo de manera prematura y lo que implicaba para los ayuntamientos. Sí. Este, y yo no sé, este, si la estrategia estuvo planeada en la oficina de, de Marina o de alguien más allá, o solo esa ocurrencia de Arturo, que no creo. Esas cosas están muy bien pensadas porque está calculado cómo va a votar el Congreso, quién lo recibe, a qué horas, todo estaba calculado, o sea. Estaba planchado. Entonces, también esto debe ser un duro golpe para, para Bonilla, decir, bueno, quién, quién me traicionó, ¿no? Sí. O sea, porque te digo, es un cálculo político, una estrategia muy bien armada. En, no sé si en la Ciudad de México quién dio luz verde, pero esto no es una ocurrencia, todo lo de Arturo González Cruz. Bueno. Esa es mi, mi percepción sin conocer más a fondo, ¿no? Y, y luego todo cómo lo fueron, este, armando para llegar a, a esa sesión de, del Congreso, en donde se aprueba, ¿no? Su reincorporación a, a, pese a los, a los intentos de, de Amador, de, de detenerlo, ¿no? O sea, el argumento legal era que el artículo 125 constitucional establece que tú no puedes tener dos cargos a la vez, ¿no? Así es. Ajá. Este, sin embargo, pues lo interesante ahí es que ya le había dado permiso el Congreso de, 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 de la Federal, la Cámara de Diputados, este, para, para sentarse tres o cuatro días, y eso le daba la posibilidad legal de, de asumir de nuevo la. Hay otra cuestión ahí que yo no alcanzo a ver que, que, que alegaba Amador en el sentido de que él ya había renunciado definitivamente a la presidencia. Y si ya había renunciado definitivamente a la presidencia, pues, no podía retomar el cargo. Oye, pero un momento, este, doctor, un momento en ese punto, es que son cargos a los que no se pueden renunciar. Claro, eso también lo sé. Y, y además la contradicción es evidente. Cuando dice Amador que no se pueden tener dos cargos a la vez, diputado y alcalde, este, pues, yo pensaba en Jaime Bonilla, porque es senador y es gobernador. Sí, con licencia. Entonces, con licencia. Y el Congreso le dio licencia a Arturo González. Pues, por eso no lo pudieron aprender ni nada. O sea, porque sí estaba planchado, naturalmente que estaba planchado. Y mi pregunta, insisto, es, ¿quién en la Ciudad de México? Alguien dio luz verde. Sí, en ese sentido, hay que recordar, hay que recordar aquella circunstancia. Tú recordarás, tú, de seguro, tienes en tu memoria fresca también la, aquellas imágenes que transcurren en el, a mediados de, 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 o a finales, perdón, del año pasado, cuando se da el asesinato de este personaje, que algunos habían identificado, un presunto, este, como un icólogo. Ah, sí. Abrió una página en Facebook, que fue muy famosa, Tijuana sin censura, una cosa así. Y, bueno, este, se le llegó a acusar incluso, incluso se le llegó a detener por, a, presuntamente, estar, eh, pidiéndole a personajes de la vida pública de Tijuana. Sí. Extorsionado. Así es, unas presuntas extorsiones, ¿no? Eh, a cambio de no, de no publicar información que supuestamente él había obtenido de manera, este, confidencial. Y hay un empresario al que, pues, sí le quitó bastantes cantidades de dinero, y ese fue el que finalmente lo denunció y, y estuvo sujeto a una investigación. Pero, bueno, en esa época, tú recordarás que se le ligó a, 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 al, a Arturo González Cruz como uno de los, este, autores intelectuales del asesinato de este personaje. Está acusado de asesinato. Está acusado, bueno. Y tú recordarás que en esos días Arturo González Cruz anunció y dijo que había ido a la Secretaría de Gobernación con Orgal Sánchez Cordero a denunciar esta, esta escalada en su contra, por parte del gobernador de, de, del estado de Baja California, de Jaime Bonilla Valdés. Y ya no trascendió más que fue lo que sucedió. Lo cierto es que en cuanto él anunció que se había, que había tenido contacto directo, que había denunciado ante la Secretaría, ante la Secretaría, entonces Secretaría de Gobernación, y que esta le informó que se lo haría llegar directamente del conocimiento del presidente de la República lo que estaba sucediendo en Baja California, tú recordarás que ahí, en ese momento comenzó a bajarle un poco el tono Jaime Bonilla Valdés. Y si tú te pones a especular de quién tiene la fuerza para poder lograr esta jugada de ajedrez maestra, este jaque mate que da en las postrimerías del gobierno de Tijuana y en las postrimerías del gobierno de Jaime Bonilla en Baja California, Arturo González Cruz, pues yo, yo lo veo directamente desde la Ciudad de México. Y yo lo veo por los operadores políticos que se dieron directamente con, cuando menos la Secretaría de Educación. Y es muy interesante que precisamente el gobierno federal en este momento no ha dicho absolutamente nada sobre este tema que afecta, fíjate, fíjate tú nada más a quién, a uno de los amigos personales del presidente de la República. Yo voy a trazar una línea que puede dar de investigación, este, o de análisis político. Creo, doctor Espinosa, que esto viene directamente de Mario Delgado y de su asesor estrella, que dicen que gana bastante más que el presidente de la República, Fernando Castro Trenti. Importante. El abogado Fernando Castro Trenti, que está allá en el Congreso, este, como, como asesor, se lo llevó Mario Delgado, y ahí está como asesor de asesores del grupo parlamentario de Morena, y bueno, pienso que es la mano experta de este abogado, este, del diablo, que es Castro Trenti, y que asesoró muy bien a Arturo González. Son los dos, Arturo González es diputado, pues, y hay que recordar que Mario Delgado, pues, es el principal impulsor de la candidatura de Marina del Pilar, con lo cual le da el primer descalabro fuerte a Bonilla, y al bonillismo. Bonilla quería como su sucesor al alcalde que tenemos, esta caricatura de alcalde que tenemos en Ensenada, a este Armando Ayala, y pierde, en estas extrañas encuestas que realiza Morena, pierde la candidatura este Bonilla, y queda Marina del Pilar identificada con el grupo de Mario Delgado, quien se ha llevado como su asesor a Castro Trenti. Entonces, yo por ahí veo que va esta jugada maestra, esa jugada de ajedrez, como la denominaste tú, que le da, pues, la oportunidad a Arturo González de saborear un poquito este, el platillo de la venganza, que dicen que se debe de comer frío, ¿verdad? Y tuvo todo un año para estar preparando este platillo, porque se cumplió un año de que había renunciado, el de octubre a ahora octubre, y además se va a dar el gusto de ser él quien entregue la estafeta a Monserrat Caballero, que Monserrat Caballero fue la líder parlamentaria del Congreso aquí en Senada, en Baja California, en el Congreso local, y bonillista hasta las cachas, pero bonillista hasta el último día que le quede a Bonilla, o los últimos días que le queden a Bonilla, porque también se le identifica muy claramente a Monserrat Caballero con el grupo de Mario Delgado y una cercanía grande con Castro Trenti. Así es que yo creo que también a esto se debe el hecho de que haya sido tan tersa la decisión en el cabildo. Los cabildos ya están preparados para mirar hacia el futuro, los integrantes, los regidores, ya están mirando hacia el futuro. A Bonilla ya le toca saborear la, no la miel, sino la hiel de ver a sus más fieles, antes fieles seguidores, disciplinados, legisladores y regidores, votándole en contra. Y este, y bueno, pues, muere el rey, viva la reina. Sí, eso. Ayer también era, era bien interesante en la toma de posesión de Monserrat, que es una de las más bonillistas alcaldesas, hay que decirlo. Sí. Pero como bien señalas, digo, va a tener nueva jefa y por ahí se tienen que alinear, ¿no? Este, y además, efectivamente, al parecer, incluyó en su gabinete a muy cercanos a Castro Trenti, ¿no? Hay gente muy cercana. Este, y, y, y Fernando estuvo ayer en la toma de posesión, no sé si lo vieron. No, fíjate que no lo, no lo vimos, pero. Sí, 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 estuvo ahí, lo entrevistaron, lo entrevistó, si mal no recuerdo, Odilon García, no sé si lo ubican. Sí, cómo no. Bueno, eh, estaba Odilon entrevistando, lo entrevistó, y estaba también Hank, porque uno de los hijos de Hank está en el. Regidor. Es regidor. Sí. Entonces, bien interesante, eh, bien interesante las cosas, porque estaba toda la clase política y, y este, y yo no sé si, si Fernando, digamos, haya sido el que pidió toda esta estrategia, pero de que estuvo bien ideada y le resultó, y yo creo que Arturo González se regresa, pero saboreando el triunfo, ¿no? Sí. Este, porque fue una jugada maestra, y insisto, doble golpe a, a, a Jaime Bonilla ayer. Señorita. Este, con la muerte de Jicotenka. Ahora, yo en la mañana, ayer en la mañana, escuchaba también la conferencia matutina de Jaime Bonilla, y lo que estaban diciendo de, porque no él, pues, sino la gente que lea, oye, habló tal persona, las cosas que decían de Arturo González Cruz, híjole, este, un nivel de, de golpeo, pero, se veía que estaba, pero enfurecido, ¿no? Este, y sacaban a relucir lo que decía Luis, como un, un, un tipo acusado de asesino, de asesinato, o sea, casi, casi ya juzgándolo como asesino, ¿no? Lo cual es muy grave, este, pero te, te hablaba del nivel del conflicto, ¿no? Y de lo que representó en términos de esa jugada que se hizo ayer para el bonillismo, como bien dices, ¿no? Este, yo no sé si sea el final, no creo que sea el final, va a haber, se va a acotar muchísimo porque, pues, llega otra dinámica, va a depender mucho si es cierto que se va al gabinete, porque imagínense que sí sea cierto lo que corre el rumor de que va a ser el nuevo secretario de Bienestar Social. No, yo lo dudo mucho. Yo lo dudo, pero es lo que se dice. Sí. O sea, ¿cómo horcaría, digamos, al gobierno del estado? Porque es evidente que hay una ruptura también con Marina. Ah, claro que sí. Hay una ruptura. Recuerda tú que Marina del Pilar, que fue muy cuidadosa de no hacer, no, no hacer un deslinde, claro, durante la campaña electoral, lo vino a hacer ya como gobernadora electa, pronunciándose precisamente en contra de esta ley de municipalización del agua, de esta reforma. Y dijo, no, la vamos a echar abajo, ¿no? Entonces, ahí hay una línea de acción muy clara en la que están juntos Marina del Pilar, Mario Delgado, creo que Castro Trenti como abogado de todo esto, Arturo González Ruiz, y finalmente, pues, tumban esta reforma, pero es solamente el inicio. Ha habido en estos días algunas declaraciones de golpeteo, pero más tranquilas por parte de Bonilla contra Marina del Pilar, porque no es lo mismo lanzarse a la yugular, golpear, ofender, humillar a la alcaldesa de Tecate, que hacerlo con la ya gobernadora electa que pronto tomará posesión, ¿no? Entonces, yo estoy viendo por ahí estas jugadas y creo que, en efecto, vamos a ver todavía mucho más en Baja California, en el pleito de estos grupos por el poder. Para desgracia nuestra, Víctor, porque no salen unos y entran otros mejores. Castro Trenti avanza a pasos apresurados, tienes razón, la, el gobierno, el cabildo, y el gabinete de Montserrat Caballero, en Tijuana, tendrá a mucho, a mucha gente de este grupo de Castro Trenti. Identifican muy claramente ya a Roberto Aro, que ha sido nombrado como próximo titular de desarrollo social, y, y por ahí van a ir apareciendo otros nombres, y pues tú sabes, Tijuana es fundamental para la disputa de cualquier elección. Las próximas para diputados federales, la y la propia alcaldía, y luego, ya después, la siguiente para la gubernatura, por el peso político electoral que tiene Tijuana. Entonces, no es de extrañar que Montserrat Caballero, la, todavía pintada, este, con, con el bonillismo, se vaya deslavando, se vaya deslindando de Bonilla, y busque acogerse a la corriente de Marina del Pilar, y digo que estos juegos de, de, de tronos, este, pues en realidad, en unos benefician mucho a los ciudadanos, porque los ciudadanos lo que necesitamos es un cambio profundo, verdadero, dejar estos juegos palaciegos, ¿Verdad? De grupos que vienen de los mismos grupos gobernantes del pasado, y, y este, y buscar ya que, a ver cuándo llega la cuatro T a Baja California. Sí, porque hay algo muy importante que destacar, y lo digo rápidamente, mi estimado Víctor, fue muy significativo que el día que le entregaron la constancia, como presidente municipal de Tijuana, a Montserrat, a la persona que estamos viendo en este, a esta mujer que estamos viendo en pantalla en este momento, quien se puso en medio de la fotografía con la prensa fue precisamente el diablo Castro Treinti. Castro Treinti se puso en medio, ahí le dieron el lugar donde debía estar Montserrat, y lo cierto es eso, que desafortunadamente llegan, nada más lo que sucede es que hay cambios, hay cambios de los grupos, pero en esencia estamos hablando, como bien lo dice Sol, Alicia, de estos mismos casicazgos políticos que ha padecido Baja California en los últimos cuarenta años, quizás cincuenta, tú lo sabes, Víctor, es una historia en donde se repiten prácticamente los mismos cuadros, o casi siempre los mismos, sean estos del PAN, sean estos del PRI, y yo solamente espero que Morena no vaya a cometer ese mismo error, este, en los próximos, en los próximos meses. Pero, y concluyo con esto, si realmente nos vamos a creer que existe realmente una ruptura entre estos grupos, a grado tal, de que ya deja tú que, que si le cancelo su ley de aguas, este, a Jaime Bonilla, que si voy a, este, que si le despido, o me cambio de, de grupo, para quedar bien con el, con el nuevo rey, bueno, en este caso, la nueva reina. El día próximo en que el Congreso de Baja California arranque el juicio político contra el presidente municipal de Tijuana, que por estar bloqueando, y de una manera prácticamente criminal, pasando por encima de las leyes, y de las, y de, incluso de, sin tener ningún, ninguna consideración de carácter político partidista, con sus, incluso con sus mismos tres regidores acá, a quienes les quitó todos los apoyos y todos los recursos para que terminaran bien su función como regidores, el día en que se inicie y se sancione con el retiro de la presidencia municipal Armando Ayala, ¿Sí? A través de este juicio político, entonces ahí sí voy a creer que efectivamente estamos ante el nacimiento de un nuevo grupo político. Si no, va a suceder exactamente lo mismo que hizo Jaime Bonilla con, con Kiko, con Kiko Vega, va a servir nada más de pura sombrilla para que reine finalmente a la impunidad. O a Paco, o acaso vimos que Jaime Bonilla en realidad fue a combatir la corrupción de Kiko Vega, en absoluto. Vamos a ver qué dice Marina. Si Marina no hace nada en los primeros cien días. O bien. Yo creo que la tiene muy difícil. Marina, incluso ayer lo decía Jorge Khan. Este, pues que la tiene muy complicada porque aparte de estas problemas políticos, pues tienen los asuntos bien reales de la violencia, de la inseguridad, de todo esto que estamos padeciendo. Terrible. Este, entonces todavía no sabemos de Marina, por ejemplo, quién va a ocupar las carteras, por ejemplo, ¿no? Este, como para decir ah caray, se rodeó de gente o de qué corrientes proceden este, los miembros de su gabinete, ¿no? Y qué compromisos traen. Ese es otro capítulo que viene, ¿no? Y también yo creo que Marina va a proceder mucho en este combate contra la corrupción y estos grupos, si tiene el apoyo federal, ¿no? Si tiene el apoyo, digamos, directo de de este, de Andrés Manuel, ¿no? Porque si ella percibe, imagínate Jaime Bonilla en el gabinete y eso, pues, digo, es muy complicado que se vaya a lanzar, ¿no? O sea, contra el bonillismo, porque porque no se va a poner con Sansón a las patadas, ¿no? Pero es muy complicado y yo creo que pasa todo esto para finalizar, yo creo, este tema por la circunstancia de Morena, ¿no? O sea, hay un movimiento bien interesante ya dentro de Morena, justamente por revisar qué es Morena, ¿no? Este, cómo están las corrientes, porque estamos viendo, pues, esto que tú dices, hey, hey, que no era panista ese, que no era prista el otro, etcétera, ¿no? Dentro de Morena y ahora ya tienen cargo. No sé si vieron la noticia de hoy, de la toma de posesión de del Congreso de Tamaulipas. ¿Alguien? Explícanos. Dos diputadas Sí, que se fueron. Ya se fueron al PAN. Sí, se fueron. O sea, son las dili-teyes, ¿no? A nivel local. Sí. Sí, cosa. Que se habla de este problema que tiene Morena, que es más un frente que un partido político, ¿no? Entonces, pasa mucho de estas preocupaciones que expones, Javier, por una recomposición de Morena, ¿no? Claro. Van a seguir llegando personajes a los gabinetes, a las presidencias, a las alcaldías. Yo me preguntaba hace rato, fíjate, de esas reflexiones de de camino, ¿no? Cuando uno viene manejando sobre Jaime Bonilla. ¿Se identificará él como gente de izquierda? Claro que no. O sea, pongo el caso de Bonilla, pero pueden ser otros casos, pues. Ah, sí. Armando Ayala. No, se ríen de eso. No, o sea, cuando uno habla de izquierda, tiene una percepción de una, una, un proyecto, un punto de vista sobre la vida, sobre todo. Y dices tú, ¿esta gente tendrá idea de lo que es eso? ¿Se identificará con los grandes presupuestos de la izquierda? Mira. La respuesta es obvia, ¿no? Sí. En muchísimos. El alcalde de Tecate, ¿no? Darío, este. Sí. Que tú lo conoces bien. Tendrá algo que ver con la izquierda, ¿no? No, no, no. Nada. Me pregunto, pues, este, porque, porque cuando hablamos del proyecto de la 4T, o sea, hay gente que yo conozco en Morena, que de verdad tiene una trayectoria y una visión, pero luego hay personajes que dicen, que dices, ah, caray, este, pues, ¿de dónde, no? O sea, cuando Lili Tellez fue candidata a senadora, ¿se sentía de izquierda? Sergio Mayer. No, no, claro que no, ni siquiera saben lo que es. O sea, claro, ni siquiera saben que hay izquierda o hay derecha, a lo mejor ellos piensan que. Ellos son los centros, dicen. Que solo hay buena y mala gente, ¿no? A lo mejor esa es su división de la vida, ¿no? Los que somos buenos, los que son malos, ¿no? Este, los que creen en Dios y los que no creen. A lo mejor así dividen la vida, ¿no? Este, pero, pero sí, yo creo que esta composición explica muchas de las cosas que están pasando en los gobiernos, que uno tiene la expectativa de que porque llegaron por Morena o por la izquierda, dices, van a tener un proyecto diferente, ¿no? Y luego resulta que no hay proyecto diferente, pero porque, pues, son fieles a esos principios que siempre han tenido esos gobernantes, ¿no? Entonces, sí, Morena, como el partido de izquierda, porque no ve otro partido que pueda, este, aglutinar a la gente de izquierda, no veo al PRD, digamos, que ya anuncia su, su refundación, ¿no? Este, van a ser un congreso de refundación el PRD. Digo, no veo un partido que tú digas puede tener un proyecto de izquierda, ¿no? No lo veo, no lo veo. Vamos a ver qué sucede, Víctor, este próximo domingo, Morena tiene Consejo Nacional, una reunión de Consejo Nacional, el primero que realizará en mucho tiempo porque otras convocatorias de Berta Luján, presidenta del Consejo, a reunirse, han sido boicoteadas, han sido boicoteadas por gente de diferentes grupos, entre ellos el del propio Mario Delgado, que ven que van a ir en minoría y entonces tiran la consigna de que no se asista a la reunión para que no haya corum, y ahora, pero ahora esto va a ser imposible de que lo hagan porque lo están convocando todos a partir de esa iniciativa que que lanzaron la cúpula este partidista y gobernante, gobernadores, legisladores, y miembros del Comité Ejecutivo Nacional y la presidenta del del Consejo Nacional para crear una fuerza, un un frente popular, le llaman, en defensa de la cuarta transformación, pero todo esto que de nombre se escucha muy bonito, de fondo trae adentro en su corazón, trae la pugna ya interna por el control del partido, con miras hacia la elección presidencial de dos mil veinticuatro, y hay una fuerza muy importante dentro de Morena, que se están oponiendo a la las intenciones de Mario Delgado de controlar el padrón, la creación del padrón de militantes, y por supuesto pues la orientación que se dé realmente a este frente popular, esta alianza popular para la defensa de la cuarta transformación, entonces se va a dar este debate muy fuerte entre lo que considero que es la izquierda en todos sus matices, izquierda, izquierda, izquierda social, izquierda partidista, izquierda ideológica dentro de Morena, y contra lo que los cuadros que vienen del priismo, del panismo, o los cuadros que solamente buscan un proyecto político personal, una carrera política personal, esto lo veremos ya después del domingo, a ver qué sucede, a ver qué sucede ahí. Era necesario, ¿no? Sí, súper, pero indispensable, obligatorio, se va a poner muy interesante, creo que la seguridad va a estar muy buena. Es que ya no puede seguir, no puede haber otro proceso electoral con el mismo tipo de partido. Con ese partido, sí, con esa, con ese desgarriate de partido. Oye, Víctor, es la una de la tarde, y este, y tenemos, aunque sea que nos des tu opinión, nosotros te escuchamos sobre lo que está sucediendo en Conacyt, porque como te vemos cada quince días, ya para entonces, quién sabe cómo haya evolucionado este problema, la denuncia por corrupción en el foro consultivo de ciencia y tecnología, que es una asociación civil y que ha sido acusada de desviar una cantidad millonaria, algunos dicen que hasta cincuenta millones de pesos, y este, y la respuesta de la fiscalía que pidió orden de aprehensión contra treinta y uno de los integrantes de este foro, treinta y un científicos, que este, que los acusa de delincuencia organizada, de lavado de dinero, no sé, de los, de los más graves delitos, y que ha provocado reacciones tremendas, ¿no? En, en todo el medio intelectual y científico, académico, este, ¿cómo has visto tú esta confrontación y qué es lo que nos puedes decir de lo que está sucediendo? Bueno, ajá, rápidamente, mira, en dos mil dos, en junio de dos mil dos, se reforma la ley de ciencia y tecnología en México, y dentro de esta reforma se contempla la creación de un foro consultivo, pero con un carácter de órgano autónomo de apoyo a las funciones de Conacyt. Pero en vez de crear un, un, un órgano autónomo, crean en septiembre de aquel año dos mil dos, una asociación civil. Entonces, esto distorsiona ya todo, ¿no? Este, porque eso no estaba en la ley, crean una asociación civil que recibe recursos de Conacyt, o sea, una asociación civil, digamos, financiada por Conacyt. Y así funciona hasta dos mil dieciocho, ¿no? Dieciséis años de un foro consultivo, científico y tecnológico, asociación civil, que está recibiendo recursos, ¿no? Y que llega a emplear una cantidad de, de gente y, 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 y que cuando llega la nueva administración de, de Conacyt, encabezada por María Elena Álvarez Bulia, Roses, que es la nueva directora de Conacyt, desde dos mil dieciocho, se da cuenta de esta recursos cuantiosos que está recibiendo esta asociación civil y decide hacer un recorte importante de los mismos, porque no, pues no, no, no se le veía un, alguna trascendencia, digamos, ¿no? Este, si se organizaban eventos, básicamente eventos, ¿no? Y algunos estudios. Ahora sabemos que uno de los estudios que se hizo fue la opinión técnica para evitar sacar los cuerpos de la mina de pasta de conchos. Sí, los sesenta y tantos mineros. La opinión técnica por la cual se les pagó, eh, cuatro punto dos millones de pesos, fue que no se les sacara, ¿no? Que, que, que era peligroso, etcétera. Este tipo de estudios, este, hacían el foro consultivo. Entonces, se le restringe los recursos, se dice, no se va a desaparecer, pero vamos a reformar la ley para ubicar bien si es necesario un foro consultivo. Hay un proyecto de nueva ley de cien, ahora se va a llamar ley general de humanidad de ciencias, tecnologías e innovación, y pues desaparecería este, este foro, pero mientras se dice, no les vamos a dar toda la lana que se les daba, se les va a bajar. Esto no les gustó a los miembros del foro, se inconforman y demandan al conocimiento. Ese es el origen de la investigación. A partir de la denuncia, de la demanda que hace el foro contra Conacyt, pues empieza a salir realmente investigarse, pues, ¿qué es esto del foro? ¿Qué hacían? Y resulta que el noventa por ciento de los gastos, pues, se iba, este, nos los han dicho, en en actividades, perdone, pero tengo que tornugar. Salud, Víctor. Sí, en efecto, nos han informado que la mayoría de estos fondos no se destinaron a lo, no se destinaron a lo que estaban etiquetados, a los que estaban orientados, que era la ciencia y la tecnología, sino a la francachela. A gastos. Hay una investigación bien interesante, no sé si la vieron de Ricardo Valderas. Sí, cómo no. Bueno, él hizo Poder Latam o algo así se llama. Así es, Poder Latam. Ajá. Él le hace una investigación muy bien documentada, con oficio, todo, y por ejemplo, encuentra que hubo comidas de Julieta Güeña, que de un centón eran 35 mil pesos, ¿no? Este, de gastos de comida, es decir, se utilizaba a discreción el presupuesto, ¿no? Como sabemos, y no es ninguna novedad para los centros con ASIR y el sistema, así operaba el sistema con ASIR. Así operaban nuestros centros de investigación. Una casta, una casta privilegiada dentro del sector. Sí, claro, y los directivos tenían manga ancha, ¿no? Para gastar en lo que se, en lo que se les ocurriera, en reuniones, en recibir gente, en comelitonas, en viajes de, con, con sus amigos, investigadores, claro, porque era una forma también, pues, de controlar, ¿no? Grupos a través del presupuesto. Entonces, se inicia esta investigación. Yo creo que el gran problema fue que el procedimiento, yo creo que primero se hace la investigación, luego se denuncia, y luego viene la sentencia, y la pena que hayan que pagar. Lo que hizo Alejandro Gersmanero, pues, le echó gasolina al tema, y les dio municiones a la oposición, por la orden de aprehensión que solicitó, y los acusó de delincuencia organizada. Yo creo que hubo un exceso ahí, hubo un error de Alejandro Gersmanero, pero eso hizo que de ahí se agarraran para decir, el gobierno de AMLO está contra la ciencia, ¿no? No, 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 no está contra la ciencia, está contra el treinta y un gente que cometieron actos de corrupción, y ni siquiera los treinta y uno, ¿eh? Porque muchos fueron, pues, trabajadores, tú llegas un, hay una plaza de administrativo y le entras, no tienes ni idea de lo que se está manejando turbiamente. Realmente los responsables son los que dirigían, Enrique Cabrero, Julieta Güeña, estos que, yo creo que lo que quiso hacer era Enrique al final. Fue crear una asociación civil en donde refugiarse una vez que terminar y seguir teniendo recursos una vez que terminaran su periodo, ¿no? Este, una, tener su buena caja chica ahí. Entonces, a partir de esta, de esta solicitud de Alejandro Gersmanero, Manero, pues, les da, creo yo, gasolina a los detractores de Andrés Manuel para decir, van contra la ciencia, ¿no? Ahora, contra los científicos. Ha habido por ahí algunos simpatizantes, el mismo rector de la UNAM, que salió con algún desplegado, pero también decían, van a empezar las movilizaciones de las universidades. No, la gente sabe de la corrupción, la gente sabe de la inequidad, la gente sabe de las desigualdades en los, en CONACYT, sino de las universidades públicas y privadas. Entonces, hay, que se, insisto, es una denuncia contra treinta y un administradores, ni siquiera eran científicos todos, ¿eh? Hay gente ahí que nunca ha sido académico, que eran administradores. Y la mayoría de los que sí son o fueron, es gente que tiene años siendo funcionarios públicos, ¿no? Este, en los centros, en el CONACYT, que no hacen investigación. Entonces, insisto, cuando dicen, están contra la, es una embestida contra la ciencia, no, no es cierto eso, ni la gente se siente agraviada, los que trabajamos en centros de investigación o académicos. Es muy claro que es contra la corrupción, que insisto, todo mundo lo sabíamos. Y en los centros pasa lo mismo, ¿no? Este, porque así funcionaba el sistema. Ustedes saben, no solo en el sistema CEP CONACYT, las universidades así funcionan, con el amparo de la autonomía, hacen y deshacen con los recursos públicos, etcétera, ¿no? Víctor, yo iba a comentar el caso de la Universidad Autónoma de Baja California, ¿eh? Claro. Tenemos un consejo de exrectores, de rectores de la universidad, que los lujos que se daban y de los que fuimos objeto, que conocimos a través de este primer reportaje de poder, este, de los gastos suntuosos que están haciendo en hospedajes, en viáticos, en alimentación de lujo, en fin, todo este tipo de cosas, lo han estado haciendo durante décadas varios rectores de la universidad que están en ese consejo. Y no ha existido una sola entidad de gobierno del estado que se meta a a limpiar toda esa corrupción andante hasta el día de hoy. Desafortunadamente, yo no sé si Marina del Pilar, de nueva cuenta, vamos a ver, vamos a empezar a creer en ella cuando empiece a hacer este tipo de investigaciones. Y no nada más investigarlas, sancionarlas, acabar con este tipo de impunidad que existe en estos cotos de poder, de dioses del Olimpo, en el sector académico y científico del país. Son casi casgos, son casi casgos en todos los centros. Mira, en el sistema, volviendo al sistema CONACYT, somos 27 centros que pertenecemos, y en Baja California, pues estamos nosotros, el COLEF y el CICESE, en Ensenada. Era imposible, nosotros nos dábamos cuenta, nos hemos dado cuenta de la corrupción. Podías hacer la denuncia, con lo cual te ganabas la enemistad de los directivos, desde luego, y persecución. Pero además no procedía nada. ¿Por qué no procedía? Porque resulta que los órganos internos de control, los titulares, los designaba el director del centro. Así es. Entonces, ¿cómo es posible que alguien que está subordinado al director va a actuar en una denuncia contra el director? Eran cómplices, y todo lo bateaban, o sea, todo lo bateaban, era una cosa, y había complicidades gravísimas con estos titulares. Se supone que empieza a cambiar, que era una de las demandas, o sea, que no sea nombrados por el órgano, por la dependencia. ¿Cómo va a ser el titular del órgano? Es como los síndicos, ¿no? En los ayuntamientos que van en la planta del alcalde o la alcaldesa, ¿cómo es posible? ¿Cómo van a vigilar la transparencia y los recursos si son parte del mismo equipo? Claro. Las contralorías en el Poder Ejecutivo del Estado, por favor. Así funcionaban los órganos internos de control. Entonces, tú denunciabas cualquier hasta atrocidad, violación flagrante, y no pasaba nada, absolutamente nada. ¿Qué pasó con esto? Pues la gente se desilusionaba, decía, ¿para qué pierdo mi tiempo? Este, no, no tiene caso ni hacerlo público, ¿no? Solamente varios empecinados, ahí seguimos toda la vida denunciando y diciendo esto, ya ven, esto que está saliendo, pues lo venimos denunciando hace muchísimo. Hace décadas. Hace décadas, lo mismo en las universidades, desde luego la UABC, la UDG, o sea, en casi, si tú en casi todas las universidades hay casi casos, o sea, por ejemplo, la Universidad de Guanajuato, ¿quién la controla? Pues Romero Hicks, Juan Carlos Romero Hicks, que sigue, ayer sacó un Twitter y yo se lo respondí porque Juan Carlos ahora es diputado de nuevo, parece, ¿no? Sí. Y va, y entonces ha elegido, ha elegido la bandera contra la corrupción como. Así es. Y le preguntaba yo, oiga, sigue cobrando usted en la Universidad de Guanajuato, porque él sigue cobrando como profesor de la Universidad de Guanajuato de tiempo completo, y ya fue gobernador, ya fue director de conocido, senador, dos veces diputado, y sigue cobrando como profesor de tiempo completo en la Universidad de Guanajuato. Y sigue nombrando él a los lectores. Entonces, nos vamos por universidades, nos vamos a la UDG, nos vamos a la UABC, pues así están, pero eso sí, cuando alguien cuestiona, se arropan en la bandera de la autonomía, ¿no? Somos, es un atentado contra la autonomía, como ahora, es un atentado contra la ciencia, ¿no? Este, no, es contra la corrupción, ¿no? Él fue director de Conacyt con Vicente Fox, por ejemplo, ¿no? Así es. Este, y no hizo nada, y ahora es el Aladí, en la Cámara de Diputados contra la corrupción. Entonces. Al contrario, consolidó, consolidó, Víctor, esto que está pasando, estas, estos cotos de poder, estos cacicazgos, los consolidó a través de su dirección. Muy bueno el discurso, ¿eh? Excelente orador, excelente orador, pero también bien mañoso. Y bien millonario, es millonario, ¿no? Hizo un gran negocio con su su suegro, que es el dueño de la Nestlé, para nomás que se den. Nada más. Es el representante de Nestlé. Supo escoger esposa. ¿Cómo ves? No, y si les cuento el chisme que se oye en Guanajuato de, de, de su matrimonio, pues, van a decir, esto no puede ser cierto, pero eso se los cuento luego en privado. Sí, luego en privado, luego en privado te digo cómo se dice eso en mi rancho, porque ahorita con, con otras personas lo digo, pero contigo me da pena por tu carácter de doctor. Oye, Víctor, este, creo que se desataron reacciones desmesuradas, pero parece ser que de ambos lados, ¿no? De quienes salen a envolverse en la bandera de, oh, este gobierno tirano está lanzándose contra los científicos, ¿cuándo se había visto algo así? Y qué horror. Y bueno, todos los opositores al régimen del gobierno López Obrador, pues, cierran filas ahí denunciando este, este gobierno que quiere meter a la cárcel a los, a los científicos. Pero por otro lado, este, también dentro del mismo gobierno, como fue el caso de Claudia Sheinbaum, que además es científica, hubo la opinión de que fue desmesurado el acusarlos de delincuencia organizada, lavado de dinero, llevarlos al área, que encabeza Alfredo Higuera, que es fiscal en la investigación de delincuencia organizada, dice, es otro tipo de delito el que se cometió, y sí, creo que en el grueso de la gente, que no trae una bandera política, o trayéndola, le pone objetividad al asunto, está, haya, sea quien sea, científicos, académicos, artistas, de gente, gente machuchona, o el ciudadano común, que cometa ilícitos, pues debe de, 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 pagar, ¿no? Por los recursos del erario ya no se pueden dar la gran vida, tienen que, este, responder a la normatividad, a las reglas, al uso escrupuloso del dinero público. Y entonces están pidiendo, y el mismo Alfredo Higuera, el fiscal, ha dicho que están ahorita revalorando la tipificación posible de los delitos, e incluso el número de personas que pueden estar siendo acusadas. Pero sí, me llama la atención, Víctor, y en esto es lo que te quiero preguntar, que la titular de Conacyt, dice que desde que el problema arranca desde dos mil diecinueve, cuando los integrantes, los representantes de este foro consultivo, se acercaron a ella a pedir un presupuesto anual de cincuenta millones de pesos, y que ella entró a un proceso de diálogo, de negociación con, con ellos, y les hizo ver, pues, que para la actividad que realizan, no era necesaria esa cantidad, y les ofrece una cantidad bastante menor, y dice, fueron ellos los que judicializaron el caso, porque se inconforman con el recurso que les va a dar Conacyt, que además yo no sé si esté obligado a dárselos, es una asociación civil, se inconforma con el recurso que les va a dar de presupuesto para ese año, y se van a un amparo, este caminito que ya sabemos de los amparos que interponen contra todas las acciones del gobierno que pueden oponérselo, ¿no? Dice, y ahí se empezó a judicializar, dice, y lo que, y lo que Conacyt hizo fue entonces emprender una investigación de cómo se había estado utilizando el recurso, dar parte a la unidad, la Contraloría Interna de Conacyt, y dar parte a la Fiscalía, dice, hasta ahí fue la participación de Conacyt, y te lo comento porque se acusó directamente a ella que desde que la pusieron en ese cargo, se levantó unas reacciones de inconformidad en estos sectores de la academia, y quizá un poco más, y en este, y acusaban también a López Obrador, y resulta que pues ella lo que hace es dar la información, y la Fiscalía es la que decide, y esta decisión que toma, pues es juzgada como excesiva. ¿Tú qué piensas de esa solicitud que hizo, esa tipificación de delitos que hizo la Fiscalía? Sé que no eres abogado, pero con los elementos que se tienen. Sí, yo creo que fue un exceso ahí, un error político, ¿no? Del fiscal, además, insisto, en mi lógica es, primero haces la investigación, y luego viene la sentencia, la pena, etcétera, no te adelantas, y yo creo que ese fue el error, ha cometido errores Alejandro Gertzmanero, lo sabemos, ¿no? Varios ya. Y entonces, ese, eso le dio muchas municiones, pues, a, a los opositores, ¿no? Decir, ven, este, están, es, es exagerado, y ahí se subieron, y luego se subieron académicos que, que se dicen académicos que no, ni conocen el Sistema Nacional de Investigadores, ni el sistema CONACYD, ni nada, ¿no? Y luego sacaron, no sé si también se dieron cuenta, bueno, si se dieron cuenta ustedes, la acusación contra la hija de Claudia Cheimau, ¿no? Sí. Sí, sí, por la beca de CONACYD. Mariana Ima, Cheimau, porque recibió una beca, como miles de jóvenes que han ido a estudiar el doctorado, ¿eh? O sea, le sumaron ahí dinero, o sea, normalmente una beca CONACYD en el extranjero, te la pueden dar por cinco años, como en su caso, se la dieron en dos mil seis, no en el gobierno de, de López Obrador, que era la administración de Peña Nieto y de Enrique Cabrero Mendoza, y se la dieron, pues, a alargar tú hasta cinco años, y más o menos te dan para manutención entre mil y mil cien dólares al mes. Sí. Yo no sé, a lo mejor aquí dicen, es una barbaridad, pero vayan aquí a San Diego a rentar un punto, un cuarto de un estudiante. Sí, con los costos que son en esos países. Y no te alcanza, o en Francia, o en España, o sea, mil cien dólares realmente sobrevive un estudiante. Entonces, y luego le sumaron también lo de las colegiaturas, pero lo que hace CONACYD son convenios con las universidades y al estudiante no le dan el dinero de la colegiatura, lo paga directamente CONACYD. Al estudiante le dan una lana mensual para que sobreviva. Como a los estudiantes becados, por ejemplo, todos nuestros estudiantes de los tres doctorados y de las siete maestrías en el colegio están becados, pero el tabulador es nacional. Y lo que les dan es para sobrevivir exclusivamente, ¿no? Lo mismo en el extranjero. Entonces, no había nada más que una acusación para golpear a Claudia Cheymao, como miles de estudiantes han sido becados a lo largo de la historia de CONACYD para hacer estudios de maestría o de doctorado en el extranjero. Entonces, pues fue algo que aprovecharon también otra vez, ¿no? Para, para, para el golpeteo en esta, en esto que le han pegado, pues, a la directora de, de CONACYD desde que, desde que llegó, ¿no? Pero, mira, la corrupción, insisto, lo doctor no quita lo corrupto, ¿no? Es lo que yo digo. Y, y han tratado en el argumento este decir, es que si son científicos, no son capaces de corrupto, de la corrupción, o sea, de dónde sacas eso que, que alguien que se dedica a trabajar de profesor, de investigador, puede no ser corrupto, o sea, todos podemos caer en conductas corruptas, entonces, pero trataron de jugar con esto, ¿no? Si son científicos, no pueden ser corruptos, ¿no? Pobrecitos. Si uno ve, por ejemplo, la trayectoria de Enrique Cabrero, y lo que ha sido, un dato nomás les doy de la administración de Enrique Cabrero. Ustedes saben que a su esposa, él creó consorcios, llamó, hicieron una reestructuración, y algunos consorcios, el objetivo era convertirlos en otros centros de investigación, como estos 27, pues le creó un consorcio a su esposa, y se lo financió. Cuando llega María, la directora de Conacyt, Álvarez Buya, no sé si se acuerdan en una mañanera que sacó el tema. Sí, sí lo recuerdo, porque, porque yo me puse a investigar de dónde venían tantos ataques a Álvarez Buya. Ah, bueno, pues es que creó en Querétaro, casualmente en donde vive ella, un consorcio, que ella era la directora general, ¿no? Y lo llenó de cátedras Conacyt, que es el otro, la otra bronca que ha estallado en estos días, que la han tratado de relacionar, que también fue un problema que heredó Enrique Cama. Pero eso, ¿cómo se llama? A lo mejor no es corrupción, sino nepotismo, ¿no? Y privatización. O conflicto de interés, ¿no? Así es. Entonces. Y privatización de la cosa pública, de recursos públicos. Pero eso se hacía, o sea, mira, ¿qué han hecho en el CIDE, que es el lugar en donde está escrito la esposa y él, y que ha sido el centro favorito en los últimos años en el CIDE, ¿no? Pues resulta que muchos de ellos, ustedes saben, son opinadores de tiempo completo en todos los programas, ¿no? Así es. Y les pagan muchísimo, ¿eh? Mucho a mí me lo han dicho ellos. Y entonces, como ya la cosa estaba muy así, y eran tiempos completos en el CIDE, les fueron quitando. Primero les siguieron pagando sin estímulos, y ahora cuando ya estaba muy, muy grande el escándalo, ya no les pagan, pero les conservan la plaza. ¿Para qué? Para poder seguir cobrando en el Sistema Nacional de Investigadores. Y así están María Amparo Cazar, Carlos Bravo Regidor, Leonardo Zucker, Leo Zuckerman, no sé si Leo Zuckerman siga, pero sí estaba, este, y todos ellos, José Antonio Crespo, todos ellos tienen una plaza, no les pagan, pero están en el sistema. Fíjate que yo calculo que entre lo que ganan algunos como académicos y además como comentaristas, analistas de estos medios opositores, que no, que bueno, tienen desde antes de López Obrador, en estos medios, yo calculo que sus ingresos andan muy parejo o incluso por encima de lo que gana un magistrado de la Suprema Corte de Justicia. Como libres andan en arco en doscientos mil, doscientos mil, doscientos mil. Sí. Pues yo nada más quiero comentar esto, Víctor, al final de cuentas estamos hablando de un problema que tiene un sustento de fondo, que es el, el, la forma en como se ha manejado todo el sector científico-tecnológico del conocimiento en nuestro país. Esto está así, a raíz, tú lo recordarás, Víctor, de que Carlos Salinas de Gortari modifica leyes, cambia estructuras, pone a gente que no tiene absolutamente nada que ver con el tema de la ciencia, la tecnología en México, y entonces modifican a un sector que de por sí está deprimido, Víctor. Lo cierto es que si tú, tú lo conoces, si vas con los investigadores que están realmente haciendo su chamba en los laboratorios, viven a veces en condiciones en que no, a veces no tienen ni siquiera este, un termómetro, a veces se llega así. Hay que, hay que recordar que esta reforma legislativa que impulsó y aprobó, se aprobó durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, prácticamente obligó al investigador, al científico mexicano, a conseguir los recursos de donde pudieran, porque se, porque tú recordarás, los países creo que más desarrollados le dedican entre casi el punto nueve y el uno por ciento del producto interno bruto al sector científico. Y una vez que ya tienen esos recursos del Estado, bueno, las universidades, los centros de investigación pueden también buscar una alianza y un patrocinio del sector privado. Y el sector privado está acostumbrado a apoyar y a impulsar, a promover al científico, ¿sí? Porque va obviamente de por medio, es un beneficio directo también para sus actividades productivas. Y eso no sucede en nuestro país, desafortunadamente. Esto que tocas es muy, la tradición de filantropía y de apoyo de la empresa privada en México es totalmente distinta a otros países. Así es. Por ejemplo, UCSD, ¿no? Este aquí, luego, luego en San Diego La Joya. ¿Qué hacen los grandes personalidades, familias alineradas? Su mayor orgullo es donar un edificio, equipar un laboratorio de una universidad, y lo único que piden es que lleven el edificio, el apellido de la familia. Pero donan, o sea, grandes cantidades. Aquí el sector privado ha estado acostumbrado al contrario, a ser subsidiado por el gobierno. Oye, para eso se creó este fondo, ¿sí? Es un fondo que recibe este dinero público, pero que está también al servicio del sector privado. Y muchos de estos presupuestos se le entrega precisamente investigación que va a beneficiar al sector privado. Pero rápidamente menciono esto. Carlos Salinas de Gortari, con esta modificación, prácticamente obligó al científico a crear el sistema, el sistema de investigación, nacional de investigación. Y quien no publica, tú lo sabes, Víctor. Quien no publica, no puede avanzar tampoco, y no puede tener algún tipo de apoyos para poder finalmente sacar adelante sus proyectos de investigación. Y entonces, pues el investigador tiene que salir. Muchos dicen, es que a mí me formaron como científico, jamás me dieron clases de administración, de administrador de empresa, y tengo que, en el transcurso tengo que convertirme también en un administrador, porque pues me obligan a buscar el patrocinio fuera del estado, y entonces, pues estoy trabajando para el sector empresarial, para el sector empresarial, y estoy trabajando en una institución que recibe recursos públicos del estado, del delario. Entonces, se generó, se les corta los recursos directamente para apoyar los proyectos de investigación, para becas, tú lo sabes, Víctor. Y finalmente, esto, ¿en qué termina? Pues en esto, en este, en este abandono de ciertas corruptelas, o grandes corrupciones que se dan en un sector que no, que en lugar de estar enfocado a estar sacando la ciencia, la tecnología, y el conocimiento que requiere el país para dejar de ser dependientes de las tecnologías, de las patentes extranjeras, pues este, ahí están buscando la chamba, y obviamente, si tienen la oportunidad de incorporarse a la URE, al sector este, al al erario público, pues de inmediato, entonces, pues ya se convierten en los grandes dioses que les permiten tener todos estos gastos suntuarios, como si estuvieran trabajando en el MIT. Sí, y nada más que mencionar un dato que me parece muy importante, el presupuesto que destinen los países de la OCDE a ciencia y tecnología, anda en promedio en 2.4 por ciento del PIB. En México, hasta el 2019, el presupuesto era del 0.38 por ciento, 0.38 por ciento. Y mejoró, ¿eh? Y había mejorado ya porque estaba en 0.29 por ciento, entonces mejoró al 0.38 para el presupuesto 2019, y en el 2020 aumentó el presupuesto en 4.2 por ciento y para el 2021 en 10 por ciento, y para el 2022 se tiene ahorita propuesto un incremento arriba del 11 por ciento. Entonces, en este, en este transcurso del gobierno de López Obrador, se ha estado incrementando el presupuesto a ciencia. Ese, me parece que es importante el dato, nada más que se está distribuyendo de manera diferente. Sí, y habría que ver cómo se impacta en el Producto Interno Bruto. Exacto. Y la otra cuestión que quería mencionar rápidamente, Víctor, porque creo que nos llega mucho, lo entendemos muy bien en Baja California, es que cuando se crea las asociaciones públicas privadas, las APP, no nada más es para desarrollos como Constellation Brands y los puentes, estas obras que pedimos que les destinarían dinero en Baja California y que se levantó un movimiento en contra de ello, sino que también abarca la ciencia. Y encontramos concretamente casos que nos llenaron de orgullo ver investigación que se estaba realizando aquí en este, en el CICESE, para desarrollar medicamentos contra el cáncer a partir del estudio de células de tiburón y caracoles. Y resulta que después nos damos cuenta de que esto que podía ser muy loable en un acuerdo con una empresa, pues ya se convertía luego en un negocio del investigador que estaba al frente de este trabajo tan importante, ¿no? Nos dimos cuenta porque cuando se estaba proponiendo el cambio de director del CICESE dijimos, pues fulano, que es un científico excelente, se le mencionaba. Y luego hubo quien nos platicó, sí, dice, nada más que con los recursos que llegaban, la parte que le correspondía al Estado, la parte pública para desarrollar con la farmacéutica, con la que estaban desarrollando estos medicamentos contra el cáncer, pues ya lo destinó para un negocio particular, estaba en lo privado trabajando, ¿no? Entonces también eso es lo que sucede, se desvía y parece ser que fue lo que sucedió con este foro, que también desviaron recursos hacia negocios privados del área académica en la que estaban los científicos. No sé si ustedes recuerden una investigación que hizo Zeta sobre el fondo mixto. Conacyt saca un fondo, fondos mixtos le llaman, pone una parte del dinero con Asit y el otro el gobierno del Estado y sacan convocatorios casi siempre para problemas muy específicos y tú concursas por los recursos para atender el problema, la investigación. Y el Zeta denunció que uno de los fondos fue para la esposa del Secretario de Desarrollo Económico del gobierno del Estado, con Kiko Vega. Fíjate. Y el dinero se lo dieron a la señora para ampliar su hielera, un negocio de una hielería que tenía. Entonces. Corrupción, corrupción. Así se cana. Cuando entra Marielena Álvarez Buya, no sé si recuerdas también, junto con esta denuncia que hace de la esposa de Enrique Cabrero, da los datos de la transferencia de recursos a las empresas privadas durante los últimos años. O sea, los recursos se transferían al sector privado vía fondos. Entonces, acaban de sacar uno para Kimberly Clark, que es de Claudio X. González, que era para investigar la porosidad del papel del baño. No sé si supieron. Fueron nueve millones de pesos, ¿no? Lo que le dieron a ese. Era transferencia de recursos. Entonces, así, porque tenemos un sector privado, además, insisto, que nació al amparo del Estado, del gobierno históricamente, y que no tiene la cultura de aporta. Si el sector privado aquí pone un peso, quiere recibir tres. Y la en en otros países, insisto, los grandes ricos tienen fundaciones que apoyan desarrollo de la investigación sin pedir nada a cambio. Solamente se conforman con que se les dé el crédito, ¿no? Cuarenta y un mil seiscientos veinticuatro millones de pesos, dijo María Álvarez Buila, que fueron que fueron transferidos al sector privado. Y así como te digo de este fondo mixto, o sea, así se hacía. De años, por años. Serían los recursos públicos y así ha funcionado el sector público este en en a lo largo del tiempo y por eso tenemos una clase empresarial pues muy dependiente del Estado, aunque digan lo contrario, ¿no? Es decir, han han subsistido y se han enriquecido las empresas privadas. Bueno, ¿qué fue Telmex, no? Cuando se vendió a Slim, lo sanearon y luego lo regalaron, ¿no? Prácticamente eso han hecho y eso estaban haciendo con el sector petrolero y con todo esto. O sea, es la historia de este país, por eso no nos extraña que hagan esto con los recursos para ciencia y tecnología. Y ellos pensaban que estaban en lo correcto, digo, cuando tú escuchabas hablar a Enrique Cabrero era ese 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 discurso, ¿no? Entonces, para ellos es lo 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 correcto, digamos, ¿no? Pues Cabrero y Peña Nieto no incorporaron a los investigadores de las universidades privadas y de los institutos privados también para que pudieran estar dentro de 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 los de los organismos que subsidian la investigación. Pues sí. A nivel público. Pues y bueno, y fíjate. Y hay un juez que hace tres, cuatro días les dio la razón. Sí, el CONACY tiene que continuar entregando y considerando a los investigadores de universidades privadas y de instituciones y empresas privadas, ¿sí? Con investigadores a los que se les tiene que estar otorgando apoyos desde desde el CONACY. Oye, pues qué bonito. Eso fue con Cabrero y fue con con Enrique Peña Nieto. Oye, ya nos pasamos, Víctor. Pues querido, muchas gracias por tocar el tema. Sí, era muy importante abordarlo hoy. Y bueno, pues quedamos centrado con lo que venga dentro de dos semanas. Nos volvemos a ver. Nos volvemos a ver las caras. Y bueno, pues previamente comentar que para el diez de noviembre próximo estamos haciendo todo lo necesario para que Víctor Espinosa venga y presente aquí su libro, su nuevo libro, El olor del balón. Ya el olor del balón. Así se llama el nuevo libro. No tiene que ver con política, no tiene que ver con la ciencia, tiene que ver con otras cosas de la vida. Con la vida. Con la vida, con anécdotas, con vivencias. Y este y les daremos a conocer lugar y hora exactos, la fecha exacta para que vayan a conocer a Víctor Espinosa, quienes no lo conocen, conocerlo ahí en persona y y adquirir su libro, por supuesto. Nos vemos. Gracias, Víctor. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias. Hasta pronto. Amigos, terminamos con las transmisiones de esta semana. Por favor, tenga muy excelente, excelente fin de semana. Diviértase mucho sábado y domingo. Recuerde, la vida es muy breve. Estamos en pandemia, pero cuídese también muchísimo, por favor, porque hay muchos contagios todavía y pues lo mejor para ustedes. Muchas gracias por estar con nosotros. Hasta el próximo lunes. Que pase excelente fin de semana. Hasta luego. Gracias, Víctor. Hasta luego.